¡Suscríbete al canal! El artista participó y se ganó para su fundación. Para nosotros es más que un honor aportar y ayudar a nuestra sociedad y a Puerto Rico. Así que siempre pueden contar 100% con Robot de Puerto Rico, que siempre le vamos a estar ayudando. Y allí tienen una nueva casa, que cualquier cosa que necesiten, el robot, allí, pueden ir en confianza. Lo prometido de deuda, la Robot de Puerto Rico. Y aquí preso equipos. Para ustedes. Ok, ahora con ustedes, Cánta con Famoso, delante de Danilo. Bueno, hoy sí tengo cantantes, pero son cantantes de merengue. Así que los quiero ver cantando bachata, los quiero ver cantando reggaetón, los quiero ver cantando balada. Con ustedes, el grupo Karim. El poder del swing. El poder del swing. Chicos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí en el día de hoy, Ángel Joel, Papito. Gracias, Danilo. Cuéntenos de esta nueva producción, Mal Quitado No Luce. ¿Cómo es eso? Bueno, es un tema social que invita a las personas a lograr sus sueños bajo su propio esfuerzo, sin necesidad de quitarle nada a nadie. Usted, cuando tiene lo de usted, el triunfo es asegurado. Importante es tener buena autoestima, tener un buen corazón y echar para adelante uno mismo. Es un refrán pueblorino que dice que lo mal quitado no luce. Muy bien. Un video nuevo que estamos estrenando, van a poder ver un poquito allá atrás, míralo ahí. Ahí pues soltan, usamos unos niños de Loíza, unos niños que tocan bomba, nuestra bomba puertorriqueña. Quiero aprovechar para soltar a todas las personas esta noche, para que asistan a las fiestas patronales del pueblo de Yabucoa, donde vamos a estar a las 11 de la noche, espectáculo completo de Caris. El sábado privado y el domingo estaremos en Bellavista, Balan Grill, en Piñones, junto al Jeffrey, otro compañero más dominicano. El Jeffrey. Muy bien, qué bueno. El domingo, eso es el domingo a las 6 de la tarde, en Bellavista, Balan Grill. Está pegado, Caris. Y en este momento están escuchando su tema, lo pueden bajar en las redes sociales, lo pueden bajar, imagino que en todas las plataformas digitales. Grupo Caris, arroba Grupo Caris, pues PR. Y bueno, Jay, tú vas a estar representando en el día de hoy por una robot de Puerto Rico a la Fundación Cabecitas Rapadas. Papito va a estar representando al hogar Sor María Rafaela y Ángel Joel a Golitos, una fundación. Así que son, ¿cuántas canciones, productor? Tres canciones hoy. Qué bueno, para que canten mucho, mis amigos. Recuerden que ustedes presionan el botón, lo dejan pegado para que ninguno de sus compañeros le quite el turno y no pueden improvisar porque los tres no son reguetoneros y ustedes saben que a ustedes les molestaría que les cambien la letra de su canción. Y el que llegue a tres se lleva a un espectacular robot de Puerto Rico. Y para más información, ¿quién más que Camila Santana? Cuéntamelo. Gracias, Danilo. Hoy nos encontramos aquí presentando nuestro sistema de limpieza robot que, como ustedes saben, contiene lo que es la tecnología NanoSilver, que nos ayuda a eliminar el 99.9 de todas las bacterias, hongos y bacterias que se encuentran en nuestro hogar. Es por eso muy importante, todas esas personas que padecen de asmas, alergias o alguna condición respiratoria, marquen ahora mismo al 1-800-807-8848 para que nuestro sistema robot les pueda ayudar a eliminar todo lo que son esas enfermedades. No podemos esperar padecer de la enfermedad para luego buscar la solución. Aquí también podemos presentar que contiene lo que viene siendo su cronómetro y sus dos velocidades. Nuestra primera velocidad, como les comenté, la utilizamos para desinfectar el ambiente. Aquí tenemos lo que son nuestras fragancias. Tenemos pino, lavanda, cítrico y eucalipto. Eucalipto lo utilizamos. Ustedes saben que eso es para un congestional pulmonar y lo utilizamos para ayudarnos a sacar todo lo que son las flemas y todo lo que son los problemas respiratorios. Tenemos al lado de acá lo que es nuestro desodorante, que es nuestro desinfectante, que eso nos va a ayudar a quitar los hongos del hogar. Aquí tenemos también cuando pasamos a nuestra segunda velocidad, que es la que nos va a ayudar a hacer toda la limpieza del hogar. Nos va a utilizar con el cepillo de piso, de mueble y tapizado. Aquí podemos ver a Nicole, que nos está pasando lo que es nuestro cepillo eléctrico, que es lo que nos ayuda a limpiar nuestras alfombras y nuestros matres. Es por eso todas las personas que deseen ver el equipo robot en la comodidad de su hogar, marquen ahora mismo el 1-800-807-8848. Adicional a eso, todas esas personas, tenemos nuestras oficinas en toda la isla. Tenemos en Vegabaja, que es nuestra oficina central. Tenemos Arecibo, Mayagüez, Ponce. Tenemos San Juan, ubicado en la entrada del Jardín Botánico de Río Piedras. Y, por supuesto, este fin de semana vamos a estar trabajando para todos ustedes. Y esas personas que nos ven a través de Guapa América, no pueden tampoco, no se van a quedar atrás. Todas esas personas que nos llamen ahora al 1-800-807-8848, recibirán un precioso obsequio. Recuerden que ya estamos abiertos en nuestra oficina en Orlando, en la avenida Sanley. No dejen de marcar al 1-800-807-8848. Que todos los que necesiten servicio, garantía o comprar algún tipo de producto o el mismo sistema, pueden pasar por la avenida Sanley, ubicados en Orlando. No dejen de marcar al 1-800-807-8848. O a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Robot Puerto Rico y Robot Florida. Ahora seguimos contigo, Danilo. ¡Yeah! Gracias Jennifer alias Camila Santana. Muy bien. Bueno chicos, ¿están ready? Bueno, vamos a ver esto, señores. Esto es en vivo. Nos vamos con la primera canción en 3, 2, 1. ¡Gana! Eso es fácil, hermano. ¡Vamos, Yay! 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 Y un defecto. ¡Vamos, Strawberry! Y es mi situación, mi solación. Voy a ti, Jay, voy a ti. Yo lamento boliviano, que a de todo estrellado. ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Vamos! Oye, gracias, gracias, tenía clubs cacho Wow, Danilo Yo no me creo ni yo mismo Están cooperando con el hombre, cooperando Estoy buena gente hoy Dale 100 por debajo de la mesa Se nota que me quedan dos viernes Wow Están listos, muchachos No voy a volver a ayudar a nadie A Lety J, fácil A nadie voy a ayudar más Vamos en 3, 2, 1, ¡gana! Papito Dale, papito, dale, papito Dicen que la fe Oh, Dios Dicen que la fe Mueve la distancia Mueve la montaña, pero también Que la tempestad Jura lo que solta Tenga alejarla Pero estoy aquí Flor de mi ventana Solo con las ganas De encontrarla Ahora sí Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Que la tempestad Dura lo que el sol Tranquilo, que no soy de un apellido Que no tengo que mencionar aquí Ok Vamos Con el próximo cantante En 3, 2, 1, ¡gana! ¡Vamos allá! Mi celular con diamantes Para, para, Rafi ¿Qué pasó? 7, 7 Ah, ya iba por el 10 No lo había encontrado Vamos con otra canción Vamos con otra Me dice producción Que no estamos corto de tiempo Así que es el que haga Dos puntos Así que Ángel Joel Estás en coca Y tienes que cantar Dos corridas Nos vamos en 3, 2, 1 ¡gana! ¡Vamos allá! ¿Cómo es que dice? Todo el mundo Te va y no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Ya no te veo Vuelve arriba Lo oímos Te va y no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Porro, porro, guá Porro, guá Se va y no me dices nada ¿Qué pasa que ya no te veo? Increíble, papito Se lleva el espectacular Robot de Puerto Rico Muy bien Y papito estaba con el hogar Soy María Rafael Así que papito Vente por acá Para que reciba Esta Robot de Puerto Rico Saludos allá en Bayamón Al hogar Y ahora sí Vamos a una breve pausa Que viene el vacilón De Morse y Cuajo No se va de nadie Ya volvemos Este gana con ganas En vivo Puerto Rico Mano arriba Ponce Ponce T-shirt Green Express Compañía líder En el mercado de impresos Bordado, sublimación Artículos promocionales Y mucho más Llámanos hoy Al 744-1472 744-1472 Bordado, sublimación 544-1472 244-1472 144-1472 244-1494 244-1493 244-1594 344-1494 Gracias por ver el video.